Esto es SH Wanted, SH One, SHN, Urban Family Demasiado para algunos, pero muchos tenemos que seguir aquí Por otros, respaldando a otros, sin que te den nada Algunas cosas cuestan más de lo que das Pero da igual recibir, si lo que quieres es por él o por ella Es amor a una familia, es amor a una mujer, es amor a mi madre SH One, SHN, esto es SH Wanted He llorado, he sufrido, me he drogado y lamentido He solucionado cien problemas y doscientos me han jodido Acompáñame amor, otra noche No quiero estar con líneas en el coche Muertos pero vivos, adictos, panas perdidos Otra noche más contigo y me suicido Por ti separados, unidos, a medias o a solas El mundo no nos gusta si no lo controlas La droga, el chivato, el problema, códigos y esquemas Algunos les cambian a algunos y a otros otras piernas Enfermos, enfermas, calmamos el dolor igual Yonkis, esquinas, llorando para ir a por más Sin destacar, cortando como tus tacones Comiendo el techo, sin tu amor, malas situaciones He aprendido que mi barrio no es mi vida Que si el tiempo nos castiga y yo me jodo Tú estás jodida Suave, como tus labios, rozando mis labios Como volando, después de que hayamos volado No voy de nada nunca, aunque sepa todo No eres el único, todos hemos perdido algo Emocionalmente muertos, sin sentimientos Teniendo lejos lo que nunca se quiso lejos Pagando caro lo que siempre te salió barato Teniendo claro sin dudas entre real y falso Pausas, jugadas aprendidas Circunstancias a medias cogiéndolo en la esquina Sabiendo que tienes 20 y de pocos te fías Buscando lo que te conviene día a día Muevo mi culo, de donde mi culo no importa El mundo gira otra noche pero no estás Invierno frío, sus ojos los míos Como algo que fue y nunca será lo mismo No. 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 No.